¡Hola chicos! ¿Cómo están? Soy Vero Cruz y mi canal se llama Chacharitas y más cositas Vero. Hoy te invito a que me acompañes al recorrido de esta tienda donde podrás encontrar complementos para los disfraces de los niños. Tienen precios súper accesibles para que puedas complementar tu disfraz. Espero que este video sea de mucha ayuda. No olvides suscribirte y regalarme un like. Eso me ayuda mucho. Y si vienes a visitarlos, pues menciona que lo vistes aquí por Chacharitas y más cositas Vero. ¿Me acompañan al recorrido? ¡Hola chicos! Pues ya estamos aquí en el interior del Mercado de Sonora para hacerles este recorrido de esta nueva tienda que tenemos, como pueden ver, para que adquieran para sus disfraces ahora los festivales de primavera. ¿Quién nos va a ayudar? Carlos, acá, en el Mercado de Sonora, en el interior, pasillo 5, local 368, 369. También nos pueden ubicar en Google Maps, con el jilguero Zajomis. Ok, ¿cómo se llama jilguero? El jilguero. Ok, es súper fácil. ¿Este qué pasillo dices que es? El 5, en la esquina, el pasillo 5. Es la mera esquina, como pueden ver, ¿verdad? Les voy a hacer un paneo. Está al lado de las veladoras. Aquí es una plaza cívica, ¿verdad? Lo que dicen plaza cívica. Aquí están las velas. Y miren, aquí lo hago luego para que los ubiquen. Aquí tienen. Tú dime, ¿por dónde empezamos? Si quieres, también manejo, para esta temporada de primavera, manejo lo que son las alas de diamantina. ¿Tú las vendes sueltas? Sí, sueltas. Ok. ¿Por piezo o por mayoreo? Ok. Como ustedes, ya se ajusta al cliente. Digamos, ahorita que ya mencionaste el mayoreo, ¿cómo lo manejas tú el mayoreo aquí? A partir de, en diferentes productos, te voy diciendo, por decir, en alas, son a partir de 6 piezas. Te doy el precio de mayoreo. Y además de... Ya va cambiando. Ya va cambiando, o sea, es... Ok, entonces ahorita, como vayamos, este... Viendo la emergencia, vamos. Perfecto. Ok, ¿y esta qué precio tiene, por ejemplo? Precio menudeo está en 60 pesos, mayoreo 48. 48 pesos y se deben de llevar 6 piezas. 6 piezas. Y después puedes dar diferentes de... Sí, tengo varios surtidos. Miren, como pueden ver, hay diferentes colores. Hay moradas, anaranjadas... Bueno, este es un poco, también tenemos variedad, tenemos más. Y también, lo que ahorita se vende más es en forma de, lo que es mariposa. Ah, qué. Pero también las manejamos para... ¿Y estas tienen el mismo precio? El mismo costo. Ajá. Mira qué bonitas. Esta es una versionada, también las manejamos durante todo el año. Están bien bonitas. También tenemos colores. Igual es el mismo costo. Y como te decía, tengo también ala de abeja. De abejita, ¿verdad? De abejita y de catarina, o mariquita. Algunos clientes le llaman mariquita, pero también es como guste. ¿Esta qué precio tiene, por ejemplo? Esta te la pongo en 40 de mayoreo, igual a partir de 6 piezas. Ok, perfecto. Y también, por si gustas, tengo ala también de abeja y catarina, más grande, porque hay veces que les gusta, un poco más grande, más detallada, igual a 48, a partir de 6 piezas. Ok, perfecto. ¿Cuál es? O ya si quieren algo más grande o más gustoso, pues tengo esta. Miren qué bonitas. De 130. Estas se me hacen como de hadas, ¿no? Iguales de hadas. ¿Verdad? Pero también se la llevan para esta temporada de primavera. ¿En cuánto dijiste es esta? En 130 de mayoreo. 130 mayoreo. 150 la pieza. Y tienen varios colores. Varios colores, igual. Digo, en... Ahorita también vienen aquí todos los accesorios que pueden complementar para su disfraz, chicos. También tengo las diademas de mariposa, te vale 12 pesos por mayoreo a partir de una docena. De una docena ya se las da 11 pesos. 144 la docena. Ok. Menudeo está en 15 pesos. Ok, que si vienen por una pieza, sí se las puedes vender. Sí. Y ya les subes... Claro, acuérdense que no les van a dar el mismo precio de mayoreo. Les tienen que incrementar un poco, pero ellos ya les van a decir. Sí, también tengo diademas de flor. También... Y tienen varios colores. Igual, varios colores. Ahorita se me acaban unos modelos, pero en la semana o en estos días llegan más. Sí, están constantemente moviendo, ¿verdad? Es igual. Estas te salen a 40 de mayoreo, 45 la pieza. Pero están bien bonitas. ¿Me puedes mostrar una vez? Si puedes. Yo que las veo desde lejos, se ven bien padres, chicas. Se ven... Miren. Se ven bien bonitas. Están bien padres. Este es multicolor. Tengo de un solo color. Si están buscando un color en específico, pues aquí ya. Aquí ya están. Miren, está roja. Está bien padre la roja. Ok, perfecto. También tengo... De animalitos. De animalitos. Te sale en 25 de mayoreo. Ok. 30 la pieza. Igual. Viene con sus accesorios. Viene con la zanahoria y una colita. Y la diadema. De conejito. Trae conejito. Tengo... ¿Este qué es? ¿Jirafa? Jirafita. Jirafita. Igual con su cola y... La vaquita también que últimamente está de moda. Sí, oye. No sé por qué la gente ahorita está buscando mucho a las gatitas. Y tengo varios animales. También tengo ratón, ratona. Hay ratón, cebra. Exactamente. El lado que es... Este es gatito. Ah, miren gatito. El anaranjado. Tigre. Tigre. Miren esta. Este es gatita. Y por ejemplo, estos que precios tienen. En 25 de mayoreo. Todos 25 los animalitos, como quien dice. Con cola, sí. Con colita. Ay, está bien padre. La pieza también tengo, en este caso, como el conejo es lo más icónico en la primavera. Pues tengo diademas sencillas, ¿no? Estas te salen en 20 de mayoreo, 25 la pieza. Tanto para... En rosa como en azul. Como en azul. Pues mamitas, orgánicense para que les den precio de mayoreo en las escuelas, en los kinders. Y vengan a visitar aquí a nuestros amigos. Igual, diademita de Catarina, para complementar las salas. Ajá. De Catarina o de Mariquita o de, como le llaman, de Catarina. Y esas igual, ¿cómo están? A 12. A 12 igual. Salen a 12. Miren, y aquí tienen otro tipo de... De unicornio también. Ah, es unicornio. A veces las niñas quieren fiesta de unicornio y quieren... Y ya les dan aquí. ¿Me puedes mostrar una? Sí. A ver, ahorita les voy a mostrar una porque no sé muy bien. Y ahorita ya nos las muestra. Miren. Ahí están bonitas. ¿Estas qué precio tienen, dices? Estas están a 15 de mayoreo. 15. 20 de lápiz. Ok. Perfecto. Dices que tienes redes sociales, ¿verdad? ¿Cómo te pueden encontrar? Tenemos, bueno, no sé si de alcance a verse ya en Facebook. Tanto en Facebook como en TikTok nos encuentras como Zahomis espacio fab. Ok. ¿Y en TikTok también estás? Igual. Perfecto. Igual en TikTok y ya subimos también. O si gustas también en TikTok, en Messenger o mensajes, puedes mandarme y te puedo mandar catálogo, cotizaciones o alguna foto. También manejamos. Ok. De todos modos los voy a poner en la pantallita para que lo sigan, chicos. Toda la información, teléfonos, para hacer sus pedidos. ¿Pedidos qué haces? También a nivel nacional, a partir de la hora sí que sea costeable para ustedes, ¿no? Ok. Desde una pieza les puedo enviar. O sea, no tienes una compra mínima. Una mínima, ¿no? Ok. Eso sí, la paquetería la pagan. Ustedes yo nada más llevo. Sí, exactamente. Aquí cerca tengo las paqueterías de Castores. Ya nada más les dices cuáles tienes y ya. Y ya. Ok. Sí, eso siempre les recordamos que la paquetería, el envío es muy aparte. Y la ventaja es que aquí no están pidiendo una compra mínima, así es que como les convenga. Les pueden enviar una diadema, pero preferible es que se lleven muchas, muchas. Y acá también un poco lo que más vendemos esta temporada. A ver, vámonos para allá. Mi casa. Sí, ¿verdad? Aquí hay mucha controversia de cómo se le llama. Es lo que te iba a decir. ¿Cómo se llama? Aquí le llamamos... Vamos allá por aquí. Sí, sí, porque está un poco reducido aquí. A mí le llamamos chemís. Algunos clientes le llaman alpargatas, chicharrones. Alpargatas yo lo conozco. Ajá. Valerinas. Valerinas también. Chemís. Bueno, ya chemís. Y trapecios. Me han llevado con muchos nombres a este accesorio. Esto es lo que más se vende. Sí, bueno. Bueno, ahorita en esta temporada. En esta temporada. Y lo que más que tiene es de muchos colores, ¿verdad? Sí, tengo de varios colores. Tengo una gama de colores bastante y tanto en metálicos como en colores mate le llamamos. ¿Cómo lo manejas este? Este lo manejo por numeración de calzado. Lo manejo desde el más pequeño que es para niños de meses o un año que es del número 11 hasta el número 27. Claro está. Del 11 al número 22 de calzado tiene un costo. Ya así sucesivamente. Ya si quieres también te doy un... Para que se los pongas en... Ajá. Y a 18 pesos de mayoreo. A partir de una docena. A partir de una docena. Y digamos, los de 18 pesos... Son como estos. Como estos. De la talla bebecita sería... De la 11 hasta el número 22. Que es lo número... 18 pesos. 18 pesos. Pero se tienen que llevar media... Que diga una docena. ¿Verdad? Ajá. Ok. Perfecto. Y tienen varios colores. Ahorita nos van a enseñar los colores. Sí, ahorita les muestro los colores. Nada más que se... Que se ocupen un poco. Miren, aquí les mostramos el amarillo. Medio crudito. Uy, está súper barato. 18. Y digamos, si quieren venir por uno, les vendes uno. También te sale en 30 pesos. En 30 pesos si vienen por uno. Mira, de hecho ahí los tengo exhibidos. No sé si se alcanza a ver. Ahorita están trabajando en algún... Poniéndose, surtiendo algunos pedidos. Pero mira, espero que se vean acá. Tienen amarillo, azul, rojo... Various. Una gama bastante... Todos metálicos para que vean. Metálicos y como de este tipo. Para que vean. Miren chicos, aquí ya están armando los pedidos y todo. Pero para que vean todos los colores que hay. De la espargata. No sé cómo le digan ustedes. ¿Valerina? Sí, ¿valerina o chemí? Chemí. Chicharrón. No hombre, ahí tiene varios. Me pueden mostrar, digamos, la rosa. Para que vean cómo es más o menos. Y la verdad es que esto para esta temporada son súper pedidas estas. Y la verdad es que tienen muy buenos precios. Así es que vénganse a dar una vuelta aquí. Les pueden vender desde una pieza. Miren qué bonitas están. Y vienen por las tallas. Sí, ya es el número de calzado que tenga la persona. Tanto el niño o la niña. O el adulto. Porque también vienen para adultos. Ok. A ver, ¿y cómo lo manejas como adulto? Te desmediste de la talla chiquita hasta la... Hasta la 22. Hasta la 20. Sí, sí, se está viendo bien. Sí. Y aquí tengo desde el 11 hasta el 22 a 18 pesos. Ajá. Del 23 al 26, que son ya lo consideramos como número de adultos. Como adultos. Te cuestan 24 pesos por docente, por mayoreo. Y tu número 27 también te sale a 28 pesos. Ya es número un poco más. Y ya 28, 29 y 30 sobre pedido. Sí lo llegas a hacer. Sí lo llego a hacer. Pero ya te tienen que comunicar contigo para... Organizarnos y ver que nos convenga ambas partes, ¿no? Ok, perfecto. Y te digo, pues esta es la gama de colores y las tallas que manejo. Ok. Aquí ya no hay pierde, chicos. Para que vean todos los colores que manejan. Y en disfraces y en lo que gustes. Por lo general tratamos de tener lo más buscado en primavera. Ajá. Que es esto también, los zapatitos. Que es lo más icónico que usan o que se lleva. Ok, perfecto. Para los disfraces. Tengo una gama también. También trato de tener todos los colores complementarios a los mismos colores de los zapatitos. O de los chemis. Estos de un solo color o lisas, le llamamos. Ajá. Te sale a 13 pesos. A 13 pesos. Y digamos, la talla de esta. Aquí tengo cuatro tallas. Ajá. Se manejan de uno a tres años. Ajá. De cuatro a seis años. Perfecto. De siete a nueve años. Ajá. Y de diez a trece años. Ok. Entonces, este, básicamente son cuatro tallas para todo, ahora sí que desde kinder o desde guardería hasta primaria. Ok. Y digamos, por ejemplo, de estas, en mayoría ¿cuántas se tienen que llevar? Igual, una docena. Una docena. A partir de una docena te respeto el precio de 13 pesos. Son mallitas. ¿De cualquier talla se las das en 13 pesos? De esas tallas de niño. También manejo de adulto. Ajá. Que son unitalla. Esas te salen a 40 de un solo color. Ok. Ok, recuérdelo, de niño están a 13 pesos, esta talla más o menos 12, ¿sí? Y las de adulto ya están en 40 pesos. Sí, ya son juveniles o para personas, ya adultos. Ok. Y también ahorita que es temporada. Sí, que está el boom de estas. Que es temporada de primavera, pues manejo lo que busca la gente, las rayadas, que es las de abeja y tanto de Catarina le llaman. Igual lo manejas desde chiquito hasta talla. Hasta adultos también, pero estas te salen a 25 de mayoreo, igual por... Por docena, 300 la docena. Tanto esta, la roja, como la amarilla que solita. ¿Y la de adulto en cuánto está? Esa la tengo en 45 de mayoreo. En 45. Igual es rayada. Pero también la pueden encontrar aquí. Sí, todo, todo. Y también los famosísimos leotardos, payasitos. Ajá. Los tengo metalizados ahorita, que también se llevan para la primavera, para las flores o para diferentes animales. Y aquí ya puedes hacer tu disfraz a todo lo que da. Igual, aquí tengo los icónicos de abejita y de Catarina. Ajá. Miren. De por esta temporada, los más buscados. Podrías destaparnos uno para que lo veas. Ahorita te lo destapo. Mira, este de abejita. Este de abejita. De Catarina. De Catarina. Miren. Miren. ¿Esto es qué precio me dijiste que tiene? En 100 pesos la pieza, 90 por mayoreo. Acuérdense que es por 6. Y digamos, en este caso, ¿pueden llevarse 6 de diferentes o tienen que ser 6 iguales? El mismo modelo. 6 diferentes. 6 diferentes. Si quieres diferentes o si quieres iguales. Y las tallas ya, no te puse atención ahí. Aquí sí es un poco diferente. Solo se agrega una talla más, digamos. Se maneja de 2 a 4 años, de 5 a 6 años, de 7 a 8 años, de 9 a 10 años y de 11 a 13 años. Ok. Y en algunas ocasiones manejo algunos leotardos de adulto. Ahí sí es la talla varia, chica, mediana, grande y extra grande algunos. También en adultos manejas. Sí. ¿Y en el adulto qué precio tiene, por ejemplo? En 80 de mayoreo y 100 lápiz. Ok, perfecto. Pero están súper bonitos. Pero son de otro tipo de material. Son un poco más... Déjame te lo checo y ver si la tengo a la mano, el material. Porque no son metálicos. De material también tengo para niños económicos, que le llamamos. A 50 pesos de mayoreo. Ahorita te los muestro. Para que baja. Es accesible, ¿no? Para niño y niña. Es unisex. ¿Es como tipo algodón? No, es una tela más fresca, le llamamos. Ajá. Se le llama Bombay la tela. Bombay. Es más delgadita y más fresca para este tiempo de calor. Te vale 50 de mayoreo. 50 pesos. ¿Y los colores que manejas aquí? Igual la misma gama que en mayas. ¿A poco? Y que zapatitos para traer el comprimento. Sí, para que a todo lo que da. A todo lo que da. Igual, este es 50 pesos y el de adulto en 80. Es de la misma material. ¿Y tallas igual? Igual, las 5 tallas que en los metálicos. Y en adulto se maneja chica, mediana y grande. Que este es el que te decía que está en 80. Ajá. Sí, sí, en la pieza para adulto. En metálico ahorita no tengo. No tienes. De adulto. Se me escaseó y no me han vuelto a surgir. Está muy padre este. También manejamos máscaras de Fomi en diferentes variedades. Como en león. ¿Es como de goma este? Es Fomi. Es Fomi. Es Fomi. Ok. ¿Este qué precio tiene? Te vale 10 pesos. ¿10 pesos? Por mayoreo. 120 la docena. Ok. Son Fomi. ¿Les vendes por docena? Por docena o por pieza. A pieza te vale 15 pesos. Ok. Por decir a últimas que hay a niños que no les gusta disfrazarse o que les piden algo así. Pues buscan una máscara y vienen y la compran. Y ya complementan. Y es demasiado cómodo y no lastima. Ok. Y digamos de cuántos personajes manejas aquí. Aquí tengo la verdad fácil unos, sin mentirte unos 70 modelos de animalitos. Ok. De máscara. Perfecto. Entonces no hay pretexto que no haya. Aquí lo van a encontrar. Claro está. A veces los tengo, a veces escasean, pero sí me están llegando constantemente animalitos. Ok. Perfecto. Entonces para que vengan aquí ya les traje para que puedan complementar todo para este festival de primavera. Pueden venirse aquí al mercado de Sonora y venir aquí a surtirse. Te doy si gustas así la hoja y ya este, este es para pedidos, el número telefónico. Ok. Miren, les mostramos aquí la hoja. De los costos del chemis, del zapatito. Ajá, del zapatito. Espero que le den ahí captura de pantalla para que tengan los precios y puedan venir a visitarlos. Entonces, hacen, como les volvemos a repetir, pedidos a toda la República Mexicana. Si no están viendo de otro país, pues también les van a mandar hasta allá. Recuerden que le envío esa parte. Tus horarios de aquí, no mencionamos horarios. Horarios, de lunes a sábado, de ocho y media a seis de la tarde o cinco de la tarde que cierran el mercado. Y domingos de nueve a cuatro, cuatro y media que cierran el mercado, cierre el acceso para el público y ya empezamos a cerrar. Ok. Y digamos aquí, cuando vienen aquí, ¿es transferencia, efectivo, tarjeta? ¿Cómo hace CEDA? Por lo general, no tratamos de acoplar a lo que el cliente pida, ¿no? Tenemos como pago en efectivo, pago con tarjeta, tenemos una terminal. Claro, esta se cobra un poco de comida, lo que cobra la terminal, ¿no? Y, pues, transferencias también, que es lo que se está volviendo más recurrente. Va, que va. Pues, te agradezco mucho que nos hayas abierto tu negocio para mostrarles y esperamos de verdad que vengan a consumir. Tienen muy buenos precios y, pues, hay que apoyarnos. Siempre lo he dicho, chicos, hay que apoyarnos. ¿Otra cosa que les quieras decir? No, pues, nada más que vengan a visitarnos y se surtan aquí o vengan a comprar su disfraz para sus hijos, que les piden en la escuela o algún festival. O también para algún cumpleaños o algún evento. Va, que va. No quería mostrarte, pero ya te mostré. No, no te preocupes. Va, que va. Bueno, cuídate mucho. Igual. Aquí estamos para servirte. Ok, bye. 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 Bye.